Ante un posible juicio político, la Casa Blanca insiste en que Biden no ha hecho nada malo. La portavoz Karine Jean-Pierre salió en su defensa luego de que legisladores republicanos iniciaron una investigación en su contra. Lo acusan de haber mentido y a los ciudadanos por el negocio de su hijo Hunter en Ucrania y China mientras era vicepresidente de Barack Obama. La portavoz insiste en que no ha encontrado ninguna evidencia y que incluso los congresistas republicanos aseguran que no existe nada. Esto ocurre mientras Biden, quien busca la reelección, sale muy mal librado en las últimas encuestas de cara a los comicios del próximo año.